El ministro de Gobernación, Mario Durán, se refirió a la aprobación de la reforma para el voto en el exterior vía postal. Lidia Magaña nos tiene más información en el siguiente reporte. Adelante, Lidia. Así es, buenas tardes. Y se está en la especulación si el presidente Nayib Bukele vetará o no la reforma aprobada ayer por los diputados para el voto en el exterior vía postal. Esta mañana el ministro de Gobernación, Mario Durán, no confirmó ni descartó la posibilidad, pero dijo que será el mandatario salvadoreño quien lo dará a conocer en su momento. Agregó además que los diputados incumplen con una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Los diputados deberían de recordar que desde el 2012 hubo una sentencia que les obligaba a ellos a legislar sobre el tema de parlamento, asamblea y consejos municipales y el voto en el exterior para favorecer a los salvadoreños que viven afuera de nuestras fronteras y no lo han hecho hasta el día de ayer cuando presentamos nosotros días anteriores nuestra propuesta precisamente para no conocer de nuestra propuesta que ellos hicieron esa maniobra política que deja afuera del voto a los salvadoreños en el exterior de una manera muy denigrante. Y aunque no sería la primera vez que el presidente Nayib Bukele vete una reforma aprobada por los diputados, esto da paso a una nueva polémica entre el Ejecutivo y el Legislativo. Que debería dirimir la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, aunque para Mario Durán únicamente se trata de defender posiciones. Yo no lo veo como un encontronazo entre el Ejecutivo y el Legislativo, yo lo que veo es una defensa de parte del Ejecutivo, de parte del Presidente de la República, los intereses de los salvadoreños en el exterior y a los salvadoreños en general que es a los que se debe él. Y la Asamblea Legislativa debía recordar esa primicia porque han sido elegidos para legislar a favor del pueblo salvadoreño. Y en otro tema, por primera vez después de 28 años no se realiza el acto oficial de celebración de la firma histórica de los Acuerdos de Paz. Según Mario Durán, el gobierno no planea gastar recursos ni tiempos en un acto de tal magnitud. Nosotros no vamos a gastar fondos, recursos del pueblo salvadoreño en actividades pomposas en las que solo están invitados funcionarios de gobierno que deberían de estar trabajando. Nosotros estamos en las calles trabajando mano a mano, hombro a hombro con los salvadoreños día a día, así como lo hace la policía, así como lo hace el Ejército. Gracias.